Vamos a otra información, la empresa minera Colquiri, pese a la baja cotización de los minerales, continúa siendo la empresa líder en la exportación de estaño y zinc del país. En 2015 obtuvo 5 millones de dólares de utilidades. Aquí le presentamos este informe. Desde los tiempos prehispánicos, Bolivia ha sido un país minero. Sin embargo, durante la colonia y luego desde la creación de la república, las utilidades generadas nunca fueron distribuidas equitativamente. Tampoco se crearon empresas que perduren en el tiempo, y los beneficios obtenidos se han reinvertido en las zonas de aprovechamiento minero. La Revolución Nacional de 1952 nacionalizó con una alta indemnización las tres grandes compañías mineras, y fundó la Comebol. Pero en 1985, tras la caída del precio de los minerales, se originó la relocalización y el cierre de la Comebol. Aparentemente, la explotación minera había llegado a su límite. Pero el mercado fluctuante de los minerales ha permitido nuevamente, años después, la reactivación del sector, y en la minería de hoy hay algunas empresas mineras nacionalizadas, que están trabajando nuevamente. Tal es el caso de la empresa minera Colkiri, la que fue nacionalizada en 2012, tras un conflicto entre trabajadores mineros asalariados y cooperativizados. A una altura aproximada de 4.410 metros sobre el nivel del mar, dentro de la provincia de Inquisibi del Departamento de la Paz, se encuentra la empresa minera Colkiri, con 1.249 trabajadores mineros. Desde la relocalización, este yacimiento minero ha crecido, convirtiéndose en uno de los referentes de la Comebol. En 2013, la producción de estaño alcanzó 3.311 toneladas métricas finas, las que para el 2014 se incrementaron, alcanzando las 3.925 toneladas métricas finas, superadas en el año 2015, con 4.229 toneladas métricas finas. Aquí producimos dos productos, concentrado de estaño, con ley de 48 a 50 de ley, y concentrado de zinc, con ley de 45% de ley. Esto todo va a exportación, generalmente toda la producción va a China. Actualmente, y gracias a la tecnología de punta, que permite la explotación, selección y refinación del estaño, el tiempo para obtener el concentrado, ha disminuido a tres horas. Esta área de moliendas, se dedica solamente a moler, luego viene flotación, en flotación es todo es limpieza. En estas horas, la roca de estaño pasa por la máquina clasificadora de tamaño, la que excluye a las más pequeñas, para luego ingresar mediante una banda, al molino demolido, donde prácticamente la roca es convertida a polvo, proceso que demora solo unos minutos. Luego, y mediante una máquina de transportación, el polvo que contiene el estaño, ingresa a la máquina de ley, la que se encarga de incrementar la ley del mineral, es decir, purificar. Su función de estos espirales, es subir la ley, de 1.4 que viene de la mina, nosotros subimos hasta 2.5 de ley. Después de aproximadamente dos horas, donde la purificación continúa mediante otros procesos, éste ingresa a la mesa de selección, la que por medio de agua y otros químicos, separa el mineral puro de los impuros, mismo que cae por gravedad, a un embudo, que se encarga de llevar el producto al horno, secador, el que solo en minutos permite que el estaño salga prácticamente en polvo. Alimentamos esta tolva para que hacemos el ensacado correspondiente, el maxisaco de dos toneladas. Colquiri vende concentrados de estaño a la empresa minera Binto, misma que a la fecha le adeuda 16 millones de dólares por la venta de este mineral. Por otra parte, la producción de concentrado de zinc también ha ido incrementando. En 2013, la producción fue de 14 mil 678 toneladas métricas finas, las que para el 2014 se redujeron, hasta 12 mil 992 toneladas. Ya para el 2015, ésta repuntó, llegando a las 15 mil 700 toneladas métricas finas. En el molino 9x11, tienen a este circuito de flotación. Aquí flotamos todo lo que es flotación de zinc. Ahí están las espumas, esas tienen ley de 35 de ley. Para la gestión pasada, 2015, esta empresa esperaba obtener utilidades de cerca de 35 millones de dólares por la venta y exportación de concentrados de estaño y zinc. Pero la caída de la cotización en los minerales solo le permitió generar poco más de 5 millones de dólares. Aún así, con estas utilidades, Colquiri pudo cumplir con el costo de producción y pagar a sus mineros asalariados. Lo que hemos hecho es controlar nuestros gastos en materiales, insumos y reactivos. Y hemos aumentado la producción. Eso ha hecho que seamos eficientes. No queda duda que esta empresa minera, como una de las líderes en el país, está logrando generar un panorama alentador para sus trabajadores, obteniendo desde el 2012 a mayo de esta gestión más de 53 millones 426 dólares de utilidades.